La siguiente animación ha sido creada por el equipo de trabajo de Mundo Dragon Ball. Las copias serán reportadas en cualquier plataforma. Comenzará la batalla de los ángeles más fuertes. ¿Quién será aún más poderoso? La siguiente animación ha sido creada por el equipo de Mundo Dragon Ball. La siguiente animación ha sido creada por el equipo de Mundo Dragon Ball. Mundo Dragon Ball. ¡Gracias! 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 Usaron el máximo de sus poderes en esta pelea. ¡Gracias! 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 Un anuncio importante de parte de Zeno-sama Zeno-sama ha quedado atónito al ver como un par de seres mortales de tan bajo nivel evolutivo son capaces de exhibir combates así de extraordinarios Para poder ganar uno debe lanzar fuera de la arena a su oponente, parece sencillo ¿verdad? ¡No importa que yo voy a ver el torneo de las artes marciales! ¡Gracias! Parece que te dejé bastante impresionado, ¿quieres que te demuestre lo terrible que es la realidad? Siempre estoy preparado, sin temor, ¡abran paso! ¡Recargando! ¡Voy a disfrutar esto! Nuestro futuro será mejor, siempre hacia nuevos horizontes, nunca miro atrás Conmigo es más que suficiente para matarte y enterrarte en tu tumba ¡Irante el sostenimiento! ¡built 순! ¡Voy a disfrutar! ¡Voy a disfrutar más reaching al servidor! ¡Voy a disfrutar más después! Ch، encajar más de Directivo a Darla SNO GYANT Haroldvino No se te dejará pero no ¡ επiclase esta si la Parlación era la chilrarde adentro! ¡Es un buen día para causar destrozos! ¡Ten mucha confianza! ¿Dónde están todos? ¡Espera, ahora mismo! ¡No! ¡Ahhh! 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 ¡Gracias! 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 ¡Que tal en los juegos artificiales! ¡Gracias! ¡Nosotros! ¡Nos 약os! Ese poder lo tuvo él solo ¿Te llama siquiera? Hola camarada, ya llegó la caballería Objeción, yo me considero un luchador por la libertad Uno algo incompreensible En verdad no tenías la menor idea De que también puedo transformarme Entiende, ahora soy mucho más fuerte que el legendario Super Saiyajin Me has decepcionado No eres lo que aparentas, había venido a pelear con un sujeto poderoso Pero resultaste ser un pobre diablo que solo merece la muerte ¡Ahhh! 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 ¡Ahh! ¡Ahhh! ¡Ja-ja-ja-ja ! ¡Ja-ja-ja-ja! Uhhh! Universo 7 Vieron una gran pelea Y además pidieron un deseo magnífico Universo 7 Solo hago lo mío Yo soy Vegeta Universo 7 Intenta superarme Nunca olvides tu orgullo de Saiyajin ¿Está claro? Es nuestra fuerza Estoy listo para entrenar Necesito incrementar mi nivel de poder a como dé lugar Me conoces muy bien Y sabes que no soy tan flexible como aquel insecto Más vale que te prepares Comprendo bien, pelearé con todo lo que tengo No 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 Me has decepcionado Es una deshonra decirte que aunque uses todos tus poderes para combatir, llegaste a un nivel demasiado alto La energía que emite en la pelea es más que los niveles de un Super Saiyajin Malas abandijas como tú, se les aniquila con el Super Saiyajin Blue Lo siento pero ya tomé una decisión, la cual es eliminarte por completo insecto Acepto No Esta es la magnitud que alcanzó mi poder En una pelea lo más importante es la fuerza, los únicos que se quedan son los fuertes, los débiles mueren, el poder no es todo, entiéndelo Te mostraré la gran pared que no podrá sobrepasar por mayor que sea tu esfuerzo No creo poder controlarme No 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 ¡Gracias! ¡Yo soy Vegeta! Parece que te dejé bastante impresionado Lo pediste y lo tienes ¿Qué sigue ahora? ¿Vamos a pelear o qué? No es lo que aparentas Había venido a pelear con un sujeto poderoso Muy bien, esto es lo que querías, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!